Ahora, en los controles, el Master Salsa, Guillermo Méndez Yo soy el ser que más te ama, a ti como nunca, nadie te amará Yo soy el ser que más te adora, a ti que nunca, te podrá olvidar Tu recuerdo vivirá en mí, y por siempre, mía tú serás En cada momento pienso en ti, de olvidarte, no podré jamás Yo te amé, te amo y siempre te amaré, porque tú eres la dueña de mi ser Y sé bien que mientras a tu lado esté, junto a ti feliz yo viviré Yo te amé, te amo y siempre te amaré, porque tú eres la dueña de mi ser Y sé bien que mientras a mi lado esté, junto a ti feliz yo viviré Junto a ti feliz yo viviré ¡Como dice! ¡Adiós, hombre! Ahora, en los controles, el Master Salsa, Guillermo Méndez Yo soy el ser que más te ama, a ti como nunca, nadie te amará Yo soy el ser que más te adora, a ti que nunca, te podrá olvidar Tu recuerdo vivirá en mí, y por siempre, mía tú serás En cada momento pienso en ti, de olvidarte, no podré jamás Yo te amé, te amo y siempre te amaré, porque tú eres la dueña de mi ser Y sé bien que mientras a tu lado esté, junto a ti feliz yo viviré Yo te amé, te amo y siempre te amaré, porque tú eres la dueña de mi ser Y sé bien que mientras a tu lado esté, junto a ti feliz yo viviré Junto a ti feliz yo viviré ¡Adiós, hombre! ¡Yo te amé, te amo y siempre te amaré! siempre te amare porque tu eres la huella de mi ser y se bien que mientras a mi lado este junto a tu renuncio tu iré gracias 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 gracias